Valentín, bajá del techo. ¡No! ¡Bajá! No hasta que me asegures que no va a haber verduras para comer al mediodía. ¡Tengo un ren! ¡Soltá ese animal! ¿Lo suelto? ¡No, no, no, no! Hay helado de postre. ¿Sos un gran negociador ese querido? De agua. ¡La tiro! ¡De crema, de crema!